¡Feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Galilea! ¡Feliz cumpleaños a ti! Que los cumpla feliz, oh sí, y que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo hasta el año, hasta el año, hasta el año sin ti ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti!